¡Cacones rojos y me ponen a huevo! ¡Excelente jueves, casi viernes! Y vamos con las condiciones del pronóstico del tiempo. Veo nada más, se despejó el cielo, el sol picocito como podemos ver esta mañana y así se va a mantener durante el día de hoy. Por lo pronto, los detalles, el viento corriendo 13 kilómetros por hora, la humedad registrando el 76% esta mañana y la presión hemoférica en 1014 milibares. El día de hoy, el porcentaje de lluvia relativamente muy, muy bajo. Así es que, como ven, cielos despejados es lo que nos espera el día de hoy. Escasas nubes por ahí que se pudieran estar presentando durante la jornada, pero prácticamente el pronóstico de lluvia es por debajo del 10%. En cuanto a la temperatura, también hay un incremento debido a este solecito, a esta precipitación que baja considerablemente. 31 grados es lo que registrará el termómetro por ahí de las 4 de la tarde. Ya saben que por la noche el descenso en el termómetro marcando 26 grados Celsius. Esperamos que los próximos días nuevamente sigamos con este pronóstico de prácticamente precipitación nula. Hayamos tenido días de lluvias intensas, así es que un respiro de las lluvias que también nos hacen, pero bueno, que también, pues bueno, causan accidentes y pueden, por supuesto, causar encharcamientos. Así es que viernes, sábado, esperamos que la temperatura marque mínima de 22, máximamente 31 y 32. Para domingo mucho ojo porque regresa la lluvia, muy buenas noticias, excelentes diría yo. Un pronóstico de un 50% por ahí, pero puede haber periodos de sol que se pudieran estar presentando también para el domingo. El lunes baja el pronóstico de lluvia nuevamente para un 5, un 10%, dejando la temperatura mínima de 22 y máxima de 30. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en tu casa, gente regia, como tú. ¡Gracias!